¿Producción? Sí, tengo que grabar un vídeo de cómo jugar contra la defensa Grunfeld y se me ha ocurrido recomendar un plan con H4, H5 al ataque. ¿Cómo que eso no es serio? Pero si ustedes buscaran a alguien serio, no me habrían contratado a mí. Contra cualquier esquema con fianchetto y enroque corto en el flanco de rey de las negras, un plan con H4 y H5 puede asustar un poquito a nuestros rivales. Yo voy a recomendar una línea donde se juega ese plan precisamente muy pronto contra la defensa Grunfeld. No inmediatamente, sino que vamos a sacar los dos caballos, pero después de alfil G7 ya vamos a jugar H4. La idea evidentemente es jugar con H5 teniendo en cuenta que el caballo de F6 en esta posición está ligado a la defensa del peón de D5. Es un plan que tiene un poquito más de veneno que si eso no ocurriera. Si las negras juegan de una manera muy drástica bloqueando con H5 se debilita la casilla G5. Por supuesto H5 no está considerada como una gran opción. Podemos aprovechar la casilla G5, por ejemplo con alfil G5. Y si aquí no juegan caballo E4 como ocurre en otras líneas donde se juega alfil G5 pronto, bueno, sencillamente podemos capturar y tras los cambios el negro, es cierto, retomará en D5. Y aquí podemos jugar con E3, por supuesto bastante sólido. También es interesante el plan con G3 que planteó el gran maestro Inchik en esta partida. Tras C5 de las negras y alfil G2. Las negras completan el desarrollo, pero ya una vez que enrocamos, el alfil está defendido por el rey, ya planteamos descubiertas molestas tipo caballo E5. Y si nos las quieren evitar con alfil E4 como ocurre en esta partida, C4 es muy molesta ya que no se puede capturar porque hay un caballo de 2 que ganaría material por parte de las blancas. Así que las negras retiraron y D5 se jugó en esta partida. Es una manera muy valiente de jugar con blancas, sacrificando la calidad que no fue aceptada en esta partida para eliminar el poderoso alfil de G7. El sacrificio de la calidad en A1 es temática en muchas líneas de la Grunfeld. Aquí también puede ocurrir. En realidad las negras prefieren cambiar en E4 y el blanco retoma con peón para abrir la columna, lo que puede dar facilidades de un posible ataque contra E7, que en realidad ocurrió muy pronto. El negro defendió y las blancas jugaron contra IH2 pensando en poder desarrollar, o bueno, el alfil ya está desarrollado en G2, pero mejorar la posición del alfil, de ese alfil que no tiene opositor, que hay que potenciar cuando tenemos la pareja de alfiles con alfil H3. Sin duda este H5 no es la mejor opción, pero insisto que muchos jugadores cuando vean el H4 van a querer tomar medidas como también podría ser H6 para ante un H5 jugar G5 y frenar un poco nuestras intenciones. Aquí os recomiendo el desarrollo con alfil F4, tranquilo, el negro normalmente defenderá, si captura en C4 por supuesto vamos a jugar con E4, como vais a ver en otras líneas parecidas que vamos a ver ahora después, pero en principio, bueno, el esquema con el alfil F4, el peón en E3 y un dama B3 que es temático también en este tipo de posiciones, dificultando el desarrollo del negro en el flanco de dama. Así que, bueno, en esta partida el gran maestro peruano Jorge Cori jugó con A5, bueno, una idea que implica un sacrificio de peón, ya que después de peón viene A4, intenta mantener al caballo distraído en el flanco de dama para retomar en el centro con el caballo, pero después de alfil por B8 adelantándose a la captura en F4, aunque el negro tiene este jaque y todavía puede seguir molestando con alfil E6, planteando descubiertas molestas, lo cierto es que las blancas jugaron un alfil C4 evitando cualquier descubierta, quedándose con un peón de más y obteniendo una posición bastante sana. Otra línea que nos pueden hacer, y quizá ahora ya si empezamos a entrar en materia más seria con negras, es este C5 que siempre en la grunfel es una ruptura temática, ese C5 nos puede molestar en muchas posiciones. Yo os voy a recomendar la captura en C5 para que el negro tenga que emplear algún tiempo para intentar recuperar, luego capturamos en D5, esta es una secuencia que en realidad se realiza en diferentes posiciones de línea de la grunfel, jugando contra la grunfel, y aquí a caballo por D5 existe este dama por D5, esto se ha jugado, es cierto que nos van a capturar en C3 con jaque, pero aquí no vamos a retomar, sino que jugamos alfil D2 y vamos a entrar en una posición bastante buena, puesto que el peón de C5 es intocable, porque habría un torre C1 y detrás está el alfil, así que el blanco se queda con peón de más, esto es así. Esta línea, tal y como lo hemos visto, es peón de más para las blancas, el negro aquí apenas podemos decir que tenga ninguna compensación por el peón entregado, así que esta línea con C5 directa, yo os recomiendo que capturéis el peón y que tratéis de quedaros con un peón de más, que se puede conseguir, que se puede conseguir. Bueno, os voy a mostrar otra línea que también se emplea bastante contra este H4, que es el enroque, es decir, es no hacer nada, es como si no te estuvieran haciendo nada. En este momento, por supuesto, H5 es una jugada tentadora para las blancas, que se puede hacer, pero casi que se prefiere la captura en D5 tratando de desviar al caballo hacia el centro para solamente después golpear con H5. Esto es, estamos viendo a Mamediarov en acción contra Nepo, aunque finalmente esta partida la acabó perdiendo, el negro reacciona muy bien aquí, este C5 es muy interesante, pero tras los cambios tenemos el alfil H6 directo con la defensa de la torre. Una línea, insisto, muy interesante, el negro puede cambiar, hay aquí este C por D4, nos permite este Dama de 2, esta es una sutileza importante, intercalar este Dama de 2, con ideas muy venenosas, de jugar torre H8, jaque, y a rey por H8, entrar con la dama, en H6 con el caballo en G5, y dar mate, por ejemplo, si el negro juega, imaginaros descuidadamente, caballo C6, ya estamos ganando, con torre H8, este es el truco, Dama, jaque, y caballo G5, y a ver cómo se para el mate, porque no se puede parar, porque si quitas la torre para dejar escape al rey, el mate va a venir en F7, este es un truco interesante, este Dama de 2, por supuesto, rey G7, es la jugada que suele hacer el negro, y yo recomiendo aquí, en lugar, bueno, en lugar de capturar el torre H4, torre H4, quitando la torre antes de que se produzca, el torre H8, y bueno, después de torre H8, podemos cambiar, y venir a retomar, es una posición donde, bueno, el negro va a tener que justificar, que la Dama esté en H8, la posición del, del flanco de Dama de las negras, está sin desarrollar, y bueno, que es cierto, que está muy cerca de la igualdad, es una, es una posición interesante, por supuesto, se podía jugar C por D4, directamente, esta es la, la otra jugada, claro, si no juegan torre H8, ahora, pues llegamos a la misma posición, sin haber retirado la torre, con un tiempo de más, pero, igual, el negro puede molestar, con caballo C6, claro, si jugamos ahora, torre H4, también está todo bien, podemos hacer eso, jugar C por D4, y a caballo C6, ahora jugar, en lugar de D5, que se jugó en, en esta partida, jugar torre H4, es la otra recomendación, torre H4 primero, o, o jugarla aquí, me parece, bastante interesante, para la blanca, igual, las dos líneas principales, y probablemente, las más molestas que hay, ante la línea de H4, una sea la sólida C6, que la vamos a ver al final, la hemos dejado para el final, pero también es muy molesto, que nos quieran capturar en C4, tiene toda la lógica del mundo, si hacemos H5 ahora, el caballo puede capturar, sin perder el peón de D5, y por lo pronto, el blanco tiene que preocuparse, por recuperar el peón de C4, ¿cómo hacer eso? Por supuesto, con E4, E4 es la jugada, que queremos hacer, en estos casos, E4 conquistando el centro, y manteniendo, eso sí, nuestras posibilidades, de romper en H5, en algún momento, el negro, ante E4, suele jugar, con C5, el negro, busca siempre, un planteamiento, muy activo, además, la defensa Grunfeld, ya sabéis, que es la elección, de los jugadores, muy activos, muy agresivos, últimamente, los jugadores, bueno, últimamente, hace ya bastantes años, que los jugadores, desde que Kasparov, probablemente, la puso de moda, los jugadores más activos, más dinámicos, para jugar a ganar con negra, contra E4, juegan una Siciliana Naidor, y contra D4, plantean la Grunfeld, bueno, entre otras cosas, pero es una de las, de las opciones más agresivas, D5, vamos a jugar, y aquí, claro, B5, es muy interesante, yo os recomiendo, H5 ya, llegó el momento, de romper en H5, y si el negro, en roca, pues vamos a jugar, con peón por, peón por, vamos a abrir la columna, y ahora, Mamediarov, jugó contra Navarra, un D6, muy interesante, no hay muchas experiencias, con esta línea, de hecho, me parece, que es la única partida, si no recuerdo mal, donde se ha jugado, este D6, pero es un intento, bastante interesante, caballo por B5, por supuesto, es lo que más, se ha jugado, en esta posición, pero, ante el jaque, caballo C3, caballo por E4, creo que el negro, consigue bastante, contrajuego, tiene la columnita, al haber capturado, con ese peón de F, bueno, es interesante, es interesante, bueno, no lo he comentado, la captura, con el peón de F, aquí, es seguramente, más recomendable, que de H, porque aquí, bueno, caballo G5, es una idea, interesante, en esta posición, pensando en pasar, la dama, también, si puedes, a la columna H, y acabar dando mate, pero lo que más, se ha jugado, es alfil H6, y este tipo de posición, a B4, quito el caballo, amenazo el C5, y al final, las negras, suelen jugar, rey G7, puedo quitar la torre, y bueno, hay algunas partidas, así, donde el blanco, igual, estas posiciones, son bastante interesantes, también, para la blanca, está bien, retirar la torre H4, y así, de paso, defendemos el peón de E4, que no está mal, pero insisto, F por G6, es la jugada más dinámica, va más en el espíritu, de la Grunfeld, abriendo, también, paso a esa torre, de F7, y el D6, me parece una opción, muy interesante, donde si te comen, ahora haces caballo por B5, y estás atacando D6, así que, en la partida, se jugó D5, el caballo, vuelve a C3, y bueno, torre 8, es un lío total, el blanco, hace un alfil E3, enfrentándose, a las posibilidades de D4, y aquí juega E5, y ya, el lío se ha armado, la partida, concluyó, bueno, concluyó, no continuó, con alfil A6, dama A4, para capturar con jaque, y este es un lío enorme, que os recomiendo, que miréis con mucha calma, si queréis jugar a estas posiciones, os remito de nuevo, al artículo, donde tenemos la partida comentada, para concluir, os recomiendo, que ante la jugada C6, que es la variante principal, que cambiéis en D5, jugando alfil F4, estamos llevando la partida, una especie de eslava, variante del cambio, donde las negras, han jugado con G6, que no es muy normal, y las blancas, han hecho un H4, que puede tener mucho sentido, también en este tipo de posiciones, vamos a sacar la dama, por B3, muy pronto, una jugada temática, para tratar de dificultar, el desarrollo, de las negras, en el flanco de dama, también al poner, un peón en D5, hacemos que un posible, H5, sea más fuerte, porque a caballo, por H5, bueno, podríamos capturar, ese peón de D5, así que, es verdad, que el negro, tiene caballo a 5, pero podemos retirar, a B4, o A3, poniendo un ojo en E7, al final, la columna C, en estas posiciones, siempre es fundamental, en la eslava del cambio, y en esta posición, que es prima hermana, de la defensa, eslava del cambio, por ejemplo, alfil F5, alfil E2, se jugó en esta partida, y, es verdad, que el negro, va a jugar, con caballo E4, muchas veces, en estas posiciones, tratando de, de activarse, pero, aquí ya, por ejemplo, en estas posiciones, jugar con H5, directamente, es muy molesto, porque luego, podemos elegir, entre capturar, o incluso, entre seguir, con el peón, hasta H6, es una, una jugada, muy interesante, Melquiumian, el gran maestro armenio, jugó dama B3, tiene sentido, porque una vez, que el negro, ha movido el caballo, de F6, estamos poniendo, la tensión, el ataque, sobre los puntos, B7, una vez que el alfil, se ha ido, y D5, una vez que el caballo, no está en F6, así que bueno, se produjo el cambio, Torreport, ya nos estamos adelantando, un poquito, al control, en la columna abierta, que siempre va a ser determinante, en estas posiciones, la dama, te atacan, y bueno, te vas, se debilita un poquito, con este A6, el negro, en el flanco, de dama, y después de Torreport, C8, vino el cambio, aquí, retoma, retoma, con el alfil, porque la dama, está ligada, la defensa del caballo, por eso, el cambio, es muy interesante, y después de caballo, por y en roque, el blanco, bueno, se va a adelantar, en la columna, y bueno, el negro jugó E5, pero al final, queda con esta debilidad, ese peón, aislado, en D5, que da, una ventaja, duradera, a las blancas, espero que os haya gustado, este vídeo, esta línea, con H4, siempre peligrosa, con H5, tenéis, el artículo, enlazado, en la descripción, de este vídeo, para que podáis ver, estas partidas, con más tranquilidad, si os ha gustado, pulgar arriba, ganad muchas partidas, con este H4, H5, H6, H7, y H8, jaque mate, hasta el próximo vídeo, un abrazo amigos. No olvides seguirnos, en las redes sociales, estamos en Twitter, en Facebook, y en Twitch.tv, el canal oficial, de nuestras retransmisiones, en directo.